Gancho Productions te invito a la gran apertura a partir del viernes 18 de febrero y todos los viernes a la primera y mejor rumba de Long Island Arrebato Latino en Rumba Sky Night Club 19 North Franklin Street de Hempstead, New York DJ Nietzsche, invitado especial Mauro G en la electrónica Más de 5 DJs en Tarima Informes 516-505-2270 y 718-685-8537 Más de 5 DJs en Tarima